El Bosque de Dering El Bosque de Dering, también conocido como Bosque de los Gritos, está situado en Kent. Entre los pueblos de Smarden y Plutli, tienen fama de ser los bosques más embrujados de Gran Bretaña, y se les dio su nombre por los muchos informes de personas que escuchaban gritos aterradores que venían del bosque por la noche o pasos y susurros durante los días de niebla. Se dice que el bosque está embrujado por los fantasmas de la gente que se pierde en él. En particular, los lugareños mencionan a un coronel del ejército suicida del siglo XVIII y a un salteador de caminos que fue capturado por los aldeanos clavado a un árbol y decapitado. Muchos de los pueblos cercanos juran haber visto sombras negras siguiéndolos mientras viajaban por el bosque. El bosque también es famoso por presentar uno de los sitios neolíticos más antiguos del mundo. Investigación científica El físico británico B. Josephson ha estudiado el fenómeno durante años durante su investigación en el laboratorio Cavendish para el proyecto de unificación mente-materia, documentando todo en reportes revisados por la medición cuantitativa de la decoherencia, un vínculo entre la conciencia y la caracterización teórica del grupo de los ciberplanos de la existencia. En una reciente entrevista, criticó el enfoque escéptico de muchos científicos. El problema es que la comunidad científica no es consciente de esos resultados, porque muy poco de ese trabajo se publica en revistas como Naturaleza y Ciencia, y el trabajo es a menudo ridiculizado cuando se publican revistas de física respetables. Cita el ejemplo de un trabajo sobre mecánica cuántica de Henry Stapp, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, que contenía una referencia a la parapsicología. Los físicos tienen una respuesta emocional cuando escuchan algo relacionado con la parapsicología. Dice, La masacre del bosque de Dering El bosque ha sido el centro de atención de este fenómeno durante muchos años. En la mañana del 1 de noviembre de 1948, 20 personas de la zona de Maltmann fueron encontradas muertas, 11 de las cuales eran niños. Los cuerpos formaban una enorme pila de carne humana y no presentaban ninguna herida. Muchos informaron haber visto extrañas luces que venían en el bosque en el bosque en la noche de Halloween, cuando tuvo lugar la masacre. Las autopsias no pudieron determinar la causa de muerte, y después de unas semanas, las autoridades locales terminaron rápidamente la investigación, declarando que la causa era el envenenamiento por monóxido de carbono. Este comportamiento suscitó preguntas sobre una posible implicación de la policía en el asunto en ese momento. En 1964, el investigador privado Robert Collins realizó entrevistas a fondo a los testigos con el fin de descubrir pistas sobre la supuesta actividad de un culto religioso desconocido en el pueblo de Smarden. Su investigación se detuvo después de que muriera en un trágico accidente de coche el año siguiente. El bosque de Derin albergaba otro misterio cuando en octubre de 1998, en la misma noche de hace 50 años, cuatro estudiantes universitarios que visitaban el bosque desaparecieron después de que personas de Plotly informaron haber visto figuras de luz similares a telarañas en el cielo. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y después de tres semanas, la investigación policial se detuvo. Suscribete. No. 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 No.